Me pone feliz, contento y me llena de orgullo saber que soy capaz de volver a presentarme en este estadio magnífico que tiene la República Argentina. Es el sueño de todo pibe y ya es la octava vez que lo voy a hacer, creo. Así que me pone feliz y me llena de orgullo y me da muchas ganas de estar lo mejor posible. ¿Qué tipo de rival es Sorocuta y cómo crees que se va a dar la pelea? Bueno, por su alcance de brazos va a ser complicado llegarle seguramente. Tiene de centímetros más que yo. Es un peleador que viene ganando su última nueve peleas por knockout. Es fuerte el muchacho, así que seguramente vamos a tener que tener mucha movilidad. Vine preparado para eso, pero me siento capaz y soy muy hábil para poder eludir todo eso. Así que tengo mucha experiencia además y espero resolver cada situación arriba del ring. Justamente, ¿cómo fue esa preparación de cara a esta pelea? Bueno, fue fuerte, fue fuerte porque arrancamos, yo peleé en diciembre y en enero arranqué con la preparación. Y le puse muchas pilas porque sabíamos que se venía una pelea interesante. Así que nos cambiaron el rival en el último momento, pero eso no significa, no nos conmueve en nada. Porque la preparación sigue siendo la misma, cambia la parte táctica a la hora de cómo enfrentar a uno a otro. Daniel Rosas era más, venía más al frente, más peleador. Este mexicano también ataca, pero maneja un poquito más la distancia y yo creo que se va a basar en eso su boxeo. Pero me siento muy capaz para poder lograr ponerlo incómodo. A la hora de que tiemble un poquito seguramente vamos a aprovechar la situación y a la hora de ponerlo incómodo lo vamos a hacer lo mejor posible. Vengo muy motivado por esta gran oportunidad que se me presenta de campeonato contra un gran campeón como Luis Narvaez. Estoy contento, estoy feliz y vengo muy bien preparado. Vengo a demostrar por qué quiero ser campeón del mundo. Yo soy un poco más alto que él, entonces yo tengo que trabajar mi distancia, no dejarlo que entre él o que él haga su trabajo. Complicarle todo lo que se pueda y utilizar mi alcance y mi velocidad. En la conferencia de prensa vos hacías mención a que puede llegar la posibilidad de un nocaute. ¿Tenés confianza para eso? Claro, sí, la verdad que sabemos que se puede lograr. Como te digo, vengo muy bien preparado, vengo con ganas de ser campeón. Tengo hambre de ser campeón del mundo y en el momento que se me presente lo voy a aprovechar. Mi preparación fue base de agarrar mucha condición física, trabajar lo que es la técnica. Y básicamente llevo más de como tres meses entrenando para esta preparación. Entonces estoy bien, me siento muy bien. Él es el local, está en su casa, todos lo van a apoyar. Pero siento yo que debo utilizar mi concentración, no dejarme llevar por lo demás, sino estar enfocado en lo mío y hacer bien mi trabajo. ¡Gracias!